Receta para hacer sopa de pasta. Origen, todo el país. Rendimiento, 4 personas. Preparación, 10 minutos. Cocción, 15 minutos. Dificultad, fácil, costo económico. Ingredientes, 4 jitomates asados, 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, 1 rama de perejil, 500 ml de caldo de pollo, 2 cucharadas de manteca de cerdo, 200 gramos de hígados de pollo, cantidad suficiente de aceite, 250 gramos de fideos, sal y pimienta al gusto. Procedimiento, 1. Muela los jitomates con la cebolla, el ajo, el perejil y el caldo de pollo. Cuele el molido. 1. Ponga sobre el fuego una cacerola con una cucharada de manteca y vierta el caldillo de jitomate. 2. Fría en un sartén con la manteca restante en los hígados de pollo. Córtenlos en cuartos y añádanlos al caldillo cuando este último comience a hervir. Añada sal y pimienta al gusto. 3. Ponga sobre el fuego suficiente aceite en una cacerola y fría los fideos hasta que se doren ligeramente. 4. Añádanlos al caldillo y deje que la sopa se cocine a fuego medio durante 10 minutos. 5. Añada más caldo de pollo o agua si lo considera necesario. 6. Rectifique la cantidad de sal y retire la sopa del fuego en cuanto hierva de nuevo. 8. Añádanlos al caldillo y retire la sopa del fuego en cuanto hierva de nuevo.